Empleados de FOBIAR cerraron desde esta mañana un tramo de la carretera de Oro a la altura del kilómetro 30 debido al hundimiento de la arteria por la ruptura de una tubería de agua potable. Según los empleados de FOBIAR se decidió cerrar la arteria debido a que los trabajos tardaran días y por lo que lo afectado abarca uno de los dos carriles que de Ilopango conduce a San Martín. Para evitar tráfico en la zona FOBIAR decidió colocar barriles en el carril oriente de oriente a poniente para establecer doble sentido. En horas de mayor circulación se espera que se registren inconvenientes por lo que recomendaron buscar rutas alternas.